No estamos exentos a la censura en ninguna plataforma. Ese video que todos ustedes han apoyado tantísimo, ese video que gracias a todos ustedes se ha hecho viral en todas las plataformas, pues está hoy censurado en TikTok, a pesar de haber alcanzado los 674 mil visitas. Y con un nivel de interacción pues muy grande realmente. Como les comuniqué hace un rato, yo sometí una apelación que es automática, una apelación donde no me dejan argumentar nada. Es sencillamente la solicitud de una revisión y punto. Pero quien revisa es la misma máquina que me sanciona, así que ya tenemos el resultado y el resultado ha sido denegado. No lo han podido eliminar, sencillamente lo sacaron de para ti, lo cual significa que le han anulado el tráfico y no se lo van a mostrar a nadie más que no sea seguidor mío o a nadie más que ustedes se lo envíen compartiéndolo. Y aunque yo tengo el mismo enojo que todos ustedes, pues estoy convencida de que la verdad no se puede silenciar. Y en mi caso, a mí, pues hay una sola forma de silenciarme y no creo que me toque muy prontico. Ese video es el primero de una serie que está en producción todavía. El próximo video es muy probable que no lo pueda colocar aquí en TikTok, así que los invito a que me busquen aquí. Y a quien lo prefiera, pues también puede buscarme por aquí, que es una cuenta que acabo de abrir hace apenas unas horas. De todas maneras, le haré o le intentaré hacer una versión para TikTok. Obviamente hay muchas cosas que no puedo mostrar aquí, porque si hablando yo, mostrándome yo, TikTok ha encontrado como pretexto que es un video no original, pues qué pudiera hacer si le agrego toda la información que estoy procesando para que te convenzas de que mi criterio no llega así de la nada. Para esos que están muy enojados con todos los que defendemos la posición de que Cuba sea libre, para todos aquellos que están muy molestos por nuestras denuncias sobre todas las atrocidades que ha cometido la dictadura cubana por más de 65 años en esa pequeña isla, pues qué pena que se aguanten porque aquí vamos a estar y vamos a seguir hablando de lo que no les gusta. Hagan ellos lo que hagan, porque yo estoy convencida de que nosotros somos muchos más. Así que para que duerman intranquilos, sobre todo aquellos que están luchando por sus hábitas de picadillo, de tripa, para vergüenza de todos los cubanos, que sepan que no vamos a dejar de decir ante todo el mundo ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre de esa dictadura asesina! que está matando de inanición, que está matando de hambre para el que no lo quiera entender de otra forma, que está matando de insalubridad al pueblo cubano. A todos ustedes, una vez más, muchísimas gracias.